Música Dos de nuestros productos han escapado Presiento que algo va mal Satanás vestió de fiesta, viene a bailar contigo Me trago la lengua, no revelaré el secreto, ser testigos Furia en la carretera, raperos, punkis, barricadas y neumáticos ardiendo Apaga tu sed con este agua de fuego Presiento que algo va mal Presiento que algo va mal Y no te falta razón como suena esto crema Somos artistas, escribimos, hijo, por escape Escuchamos la jena que parte las pistas Fiestas electrónicas, noches en vela Miedo a ser abducidos Gobiernos clandestinos temen nuestros méritos Capaces de hipnotizarte Como Joudini, escapamos de géneros No encajamos, somos modelos únicos De forma espectral, solo unos pocos Comprenden el mensaje Código fuente, que te trae la gente que lo ve Antes de tenerlo enfrente, punto y aparte Estados alterados, son el secreto La vanguardia que se abre el camino No se comparte si no quieres ver Cagamos buena mierda sin arreglos Confidentes de los maestros caídos Que nos visitan en sueños Oráculos verdaderos Que te muestran el camino si tienes huevos Si que no se echa el valor porque llora sangre A cada paso, cabrón, quiere recompensa Pues come dolor, experimenta el verdadero horror Satanás vestido de fiesta, viene a bailar contigo Me trago la lengua, no revelaré el secreto Ser testigos Furia en la carretera Raperos, punkis, barricadas y neumáticos ardiendo Apama tu sed con este agua de fuego Presiento que algo va malo No estoy aquí, puedes creerlo Solo soy la proyección en tu cabeza De lo que has vivido, vienes a entenderlo Cabrón, emborránchate de este sonido Boom, pap estilo Diez minutos de automático escrito Audacity, me interpreto Soy el artista, si no hubiera muerto En el bar escucharían mi rap Hasta los letaleros más puristas Artista en mí mismo Y cuando no hago nada Digno de contemplación de alaísmo Brada Ya 1-9-1 me enchan Gratillo Piedowest Tío, como suena esto crema Somos artistas, escribimos hip hop por escape No escuchamos la jena que parte las pistas Y no te falta razón como suena esto crema Somos artistas, escribimos hip hop por escape No escuchamos la jena que parte las pistas Fiestas electrónicas, noches en vela Miedo a ser abducidos Gobiernos que han destinos, te ven nuestros méritos Capaces de hipnotizarte Como Judini escapamos de géneros No encajamos, somos modelos únicos De forma espectral Solo unos pocos comprenden el mensaje Código fuente Que te trae la gente que lo ve Antes de tenerlo enfrente Punto y aparte Dos de nuestros productos han escapado Dos de nuestros productos han escapado Presiento que algo va mal Presiento que algo va mal Satanás vestido de fiesta Viene a bailar contigo Me trago la lengua No revelaré el secreto Ser testigos Furia en la carretera Raperos, punkis, barricadas Y neumáticos ardiendo Apaga tu sed con este agua de fuego Distrito Inserir Supremen Construyendo Peque Triste Priste Mes Los Gracias.